Y para concluir nuestra emisión de Tu País al Día, la gerencia del grupo Super Canal levantó la suspensión que había impuesto al comunicador John Berry tras este utilizar lenguaje inapropiado contra la moral y las buenas costumbres. Berry volverá a conducir su programa Baco la Lupa a partir de mañana martes, luego de haber pedido disculpas tanto a los ejecutivos de esta empresa televisora y al público y comprometerse también a realizar una reingeniería en la producción de su espacio. Se recuerda que John Berry utilizó un lenguaje inapropiado mientras conducía su programa Bajo la Lupa que se transmite de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por Super Canal y sus señales internacionales, lo que motivó la suspensión del comunicador.